como es tu relación con martín dinero porque la gente duda mucho al final no sé si se puede poner etiquetas o no pero cómo lleváis como en la relación muy muy bien la verdad que nos llevamos muy bien pasa que algunas veces intento explicar la el quiebre de nuestra relación y la gente no lo entiende nosotros vivíamos juntos o sea yo me fui a vivir a su casa o sea con su familia cómo se da eso te invitan ellos lo propones a ver el es verdad que hablaban mis padres con con los padres de martín bueno mi papá específicamente con el turco las madres viste siempre están más para el apoyo lo que es sentimental la fuerza así y bueno y decían tienen futuro los pibes pero la base de entrenamiento todo está acá en buenos aires a franco se tiene que venir y cada mis viejos yo tenía ahí en ese momento 13 14 y a dónde vas a ir por parte de mi mamá no me hubiese movido nunca de mi pueblo y quizás hoy tendría un título de no sé abogado o algo pero pero fue así y en un momento un día me acuerdo hasta yo estaba de novio con una chica y viste los noviazgos que tenés de chico parece que son para toda la vida y después nada que ver y te hizo dudar no no para nada y sin embargo eso o sea fueron muchas cosas y un día le dije a mis padres digo me quiero ir a vivir a buenos aires con dos cojones pero pero porque justo la habías dejado con la novia esa no no estaba todo bien estaba todo bien pero como que yo veía que si quería mejorar tenía que estar allá y me daba bronca quizás llegar allá y decir che porque no tengo este tiro yo claro si lo puedo tener si me vengo acá y ahí fue cuando cuando pero sin sin afán de llegar a ser jugador profesional en cierta manera sí pero no era tampoco un objetivo no de vivir del pádel a esas edades tampoco creo que te lo imaginas eso sí no no era por por ese amor que tienes por el padre decir claro quiero mejorar porque quiero mejorar sí sí no no se veía sabíamos cuánto se ganaba en los torneos de argentina y no sabíamos que no era pero bueno yo por suerte tuve a mi patrocinador principal que siempre le agradezco que fue mi padre fueron mis padres que pero al principio me acompañaba mi madre y bueno mi viejo se quedaba trabajando y bueno ya después me mandaron empezaron a mandar solos ya para para buenos aires era menos gasto eran 18 horas de bus pero era mucho menos gasto y ya cuando me fui a vivir a buenos aires a terminar el colegio pero entonces volviendo a lo que es la sí la relación con martín fue meterme yo en su vida incómodo los dos por así decirlo yo dormía en la misma habitación que martín o sea dormía él en su cama y son la mía pero en la misma tenía su plasma jugaba a la play todo el día y nosotros llegamos un momento donde no podíamos jugar a play porque nos explicábamos demasiado yo era como el pádel el estructurado pase acá pase allá definía tal y tenía los 80 minutos la pelota y yo la agarraba y entonces claro por ahí le metió un gol en el minuto 85 y se volvía loco pues normal y a veces cuando él me tocaba me tocaba para un lado para otro también me volvía loco yo jugaba patea largo pero entonces empezamos a dividir esas cosas tus amigos son los tuyos los míos son los míos o hice amigos nuevos que todavía mantengo relación ahí en eseiza y pero básicamente estábamos todo el día yo creo que él llegó un momento donde che franco me estás ahogando gracias a dios él tenía novia podía ya estar tranquilo con su novia y yo ya no me metía tenía más relación con el turco con el padre y tenía relación con con los jueves que jugaban ellos ahora fija y en eseiza o sea no digamos yo me metía más en el padre y él estaba mucho más tranquilo claro pero llegasteis a esa joder teníais 13 14 15 años si tomaste esa decisión que parece madura decir oye a lo mejor esto no nos viene bien separémonos un poco más nuestras vidas para que no nos contaminen el padre porque lo enfocaba y salpa de no sí pero no no fue charlados a esa edad como es imposible pero fue como si che está molestando que estés acá todo el tiempo y encima que vengas a no sé vamos a los torneos estamos juntos viajamos juntos jugamos juntos hay un momento donde si che hace lo tuyo voy si algún día me necesitas estoy pero pero no era muy difícil llevar las dos cosas a esa edad quizá de mayor ya cuando es mira un break cuando yo me pasé a la hermana martín se fue a vivir a otro piso y yo me quedé con la habitación de la hermana y ahí fue oxígeno un túnel de oxígeno para para ambos y cómo te cambió la vida con el accidente de martín cómo te enteras de la noticia cómo reaccionas porque ahí ya estabais siendo jugadores profesionales sí como como sucede bueno mira y pasó que éramos ya pareja 24 y entramos a cuadro directamente acá en en cuerpa del tour y esto fue terminó el año fue en enero yo estaba de mi pueblo de vacaciones y martín estaba en 6 ahí y al otro día me llaman me llama el de nox jesús de nox me llama diciéndome lo que había pasó yo no tenía ni idea y pues yo ahí me quedé me quedé congelado le conté a mis padres y bueno parece viste que la noticia no hasta que no no sé no pasan unos días no como que no te lo crees que que pasa es real entonces después pasó una semana me acuerdo y no pasó no sé de cinco o seis días y yo me fui a buenos aires a ver cómo estaba martín lo que había pasado a ayudar al turco a ver si lo que podíamos ayudar fueron fue fue mi padre mi madre y fui yo tampoco queríamos ir todos molestar en la casa porque estuvimos en un momento complicado pero bueno había que estar siempre si vamos a estar y después vemos como un solucionamos la estadía donde dormimos que comemos entonces bueno fuimos a ver a martín al al hospital y fue la imagen que tengo de él de estar en la cama con con las dos patas sí con la el tubito este ver a sartén ver a resti y ahí fue donde realmente vi lo que había pasado no lo podía el golpe claro luego fuimos con el turco a ver el coche como había quedado y ahí fue cuando se cayó toda la ficha y para mí fue durísimo muy delicado y sólo sólo esperaba de corazón que martín se mejore y que pueda estar ya que pueda estar bien él y que no se puedan dar tipo de problemas y ya no tú pensabas que martín iba a poder volver a jugar al padre bueno los médicos le dijeron que no que no iba a poder pero si yo veía que él subía vídeos y eso caminando y todos esos vídeos que siempre se ven y la verdad que que muy contento por eso por la familia por todo es un golpe durísimo entonces yo cuando lo veo competir ahora no me puedo enojar con él o sea me enojo lo justo y necesario pues sé lo que él vivió y también soy una persona muy muy cerrada en ese sentido una vez que salí de chaco de mi familia como que empecé a ser un caparazón viste de cerrar porque porque era muy difícil yo el primer mes que fui a buenos aires por ejemplo quería volver yo no quería saber nada de buenos aires para mí era muchísima gente demasiada una persona cerrada sí sí cerradísimo sí cerradísima para para estar hoy en madrid y que mi familia esté a años luz de distancia o sea vuelvo una vez al año por eso quiero que se hagan más torneos allá y cuando el primer vuelo que termina el máster final yo voy para allá o sea ni lo dudo o sea todos los años he ido hasta en época de pandemia creo me hice el último test que quedaba para para que te permitan volar porque mira me fui a las 3 de la tarde del aeropuerto el vuelo salí a las 12 no tenía cita y la cola llegaban 100 metros de cola en el aeropuerto y creo que me hicieron a las 10 y pico y conseguí subir subir de milagro no de milagro sí hubiese sido el único año que no hubiese vuelto así